buenos días mis mujeres bellas cómo están cómo amanecieron feliz día martes 4 de julio como pueden ver aquí vengo para la tienda de dólar general este les voy a estar pasando las ofertas y cupones buenísimos que tenemos para esta semana en la aplicación de la tienda de dólar general recuerden de darle clic a los cupones que ustedes piensen que van a estar utilizando y a los cupones de más alto valor aquí les voy a enseñar para qué producto califica cada cupón feliz día 4 de julio espero que se la pasen bonito que disfruten con familia y que esté siempre recuerden que compartir en familia es lo mejor que hay mujeres así que ahorita vamos a empezar con la primera oferta y cupón que tenemos va a ser para estos este hilos dental esos son de la marca oral b cuestan la cantidad este de 3 dólares 35 centavos para este producto nos agregaron cupón digital de un dólar en la compra de uno para esta pasta colgate plaquet que se llama así esta cuesta 8 dólares y la otra la óptica cuesta 8 25 para estas dos tenemos cupón para esta tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de uno pero pasa el de 4 en la compra de 2 y para la de 8 25 cupón digital de 3 dólares para esta óptica y este que cuesta 7 25 para esta tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de una pero también pasa el de 3 así que cuidado con los cupones que van a estarle dando clic recuerden darle clic a los cupones de más alto valor para este producto de neutrógena tenemos cupón digital de 2 dólares y para la crema eucerin tanto la que cuesta 8 50 como la que cuesta 6 50 como ha subido la eucerin aquí en dólar general no hace tiempito no teníamos cupón pero veo que está cara ustedes tenemos cupón digital de 2 dólares y pasa para cualquiera de las dos cremas este esta seria la cosa mucha para las cremas ole estos son este el exfoliante y el jabón estos cuestan la cantidad de 7 dólares cada uno tenemos cupón digital de 5 dólares en la compra de dos y el de dos dólares en la compra de uno también pasa así que recuerden ahí tener cuidado para lo que es este las pastas colgate max french que cuestan 4 dólares o los cepillos de 3 35 aquí está anunciado que tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de dos y estos son los cepillos los de 3 35 obviamente si no quieres pasta te va a convenir más los cepillos ok que cuestan 3 35 tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de dos y esas serían tus opciones para este cupón para los jabones en barra este paquete este cuesta la cantidad de 6 dólares 50 centavos es de la marca de esprit este aquí ya está anunciado que tenemos cupón digital de un dólar pero también tenemos un cupón digital de un dólar para no de 1.50 para los body wash tanto como de 7 25 los de 5 50 como puedes ver el cupón digital de un dólar pasta para los dos productos y aquí está el cupón digital de 1.50 para los body wash de 5 50 y el de 7 25 si vas a estar agarrando cualquiera de los dos y no va a ser en barra te conviene más darle clic al cupón digital de 1.50 esas serían tus dos opciones para esos cupones para este body wash de la marca de dow este cuesta 2 dólares está en el área de travel size este tenemos cupón digital de 3 dólares pero si le has dado clic al de un dólar se te va a descontar es sino el de 3 ok que se está haciendo clic ok y para ese cupón califica el body wash de 2 de pepino de 10 dólares ok así que estas serían tus dos opciones para este cupón para los productos de cars estos cuestan la cantidad de 6 dólares los body wash tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 y el de un dólar que es el cupón nuevo el de 3 es viejito y el de un dólar es el nuevo para los productos de oleic los que cuestan tanto 9 dólares y los de 7 50 y hay otros que cuestan 9 dólares también pero a mí se me olvidó escanearlos ustedes pero hay otro cupón digital de 3 dólares miren está este que es de 5 dólares en la compra de 3 productos y el de 75 centavos y este es el que cuesta 9 dólares y tenemos cupón digital de 3 dólares hay un cupón de 3 dólares como este de 2 ok así que tengan cuidado con eso denle clic a los cupones de más alto valor ok porque si tenemos buenísimos cupones para lo que viene siendo los productos de hoggies estos cuestan la cantidad de 24 50 la caja hay un cupón digital de un dólar la opción que te conviene más es el llevar los hoggies la bolsa de pañales de 10 50 tenemos cupón digital de un dólar que pasa perfectamente bien y también para la caja de pampers pero aquí te dejo saber que el cupón pasa para los dos productos para los pulos este te van a estar en una oferta que están a 2 por 21 dólares nos anuncian que tenemos cupón digital de un dólar pero vaya sorpresa que el de los hoggies está pasando para estos así que tómenlo en cuenta ok nada más es un producto por cupón para el tall de 15 95 tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno puedes agarrar el líquido puedes agarrar los tipos estos tipos cuestan la cantidad de 15 95 estos también cualquiera de estos tienes que agarrar para el cupón digital de 3 dólares pero ese no compra de uno y la última opción que sería ésta saben que este aroma es nuevo y esté aquí en esta tienda ok es nuevo en esta tienda pero trae lo mismo que este 32 entonces se los voy a estar escaneando para ver si pasa el cupón y si pasa ok esas serían todas tus opciones para el cupón de tall de tres dólares este tenemos cupón digital de tres dólares para los que en flicks cupón digital de tres en la compra de uno y ese cupón saben que califica para el jabón gay de 15 95 que es el jabón líquido cupón digital de tres dólares en la compra de uno si no quieres este jabón puedes estar agarrando las perlitas ok estas perlitas de gay cuestan la cantidad de 15 95 y el cupón digital de tres dólares en la compra de uno pasa perfectamente bien estas serían todas tus opciones para ese cupón para los jabones de down estos cuestan la cantidad de 5 dólares 85 centavos para tanto para el original como este que es de manzana el cupón digital de un dólar en la compra de uno pasa perfectamente bien solamente para estos califica el cupón así que ojo con eso para el jabón extra este es de 63 lavadas cuesta 5 75 esta semana nos agregaron cupón digital de dos dólares en la compra de uno después del cupón te va a quedar por tres dólares 75 centavos ven que les digo que hay buenísimos cupones este si te gusta el jabón hammer hammer nos agregaron un cupón este de tres dólares en la compra de uno califica el jabón de 77 lavadas y el de 105 lavadas o 109 algo así pero el cupón vence ahora y es de tres dólares si te gusta este jabón y te gustaría comprarlo pues solamente tienes el día de hoy el cupón lastimosamente vence hoy el cupón para el jabón palmolive que cuesta la cantidad de 3 25 nos estuvieron agregando cupón digital de 50 centavos en la compra de un producto y esta sería tu única opción con ese cupón para el jabón thai este que cuesta la cantidad de 12 75 nos agregaron cupón digital de un dólar en la compra de uno está caro este jabón para el cupón pero tienes la opción más barata que vendría siendo agarrando este tai de 8 25 el cupón digital de un dólar pasa perfectamente bien después del cupón te quedaría por 7 25 estas son tus dos opciones para ese jabón y ese cupón para el jabón game de 750 tenemos cupón digital de dos dólares en la compra de uno tienes muchas opciones con este cupón si puedes agarrar el suavizante de 750 el cupón digital de dos dólares en la compra de uno pasa perfectamente bien recuerden que el cupón de gastas 30 dólares en productos gay y te descuentan 5 también es nuevo como puedes ver así que si no le has dado clic dale clic porque ya está en nuestra aplicación puedes agarrar las toallitas de game que cuestan 750 el cupón pasa sin ningún problema o puedes agarrar las perlitas de game y estas serían tus opciones con este cupón como los gameflix de 750 ok todas estas son tus opciones pero nada más es un producto por cupón para lo que es el rince de downy estos cuestan la cantidad de 6 95 para este tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de uno y para las perlitas de downy de 6 95 este tenemos cupón digital de 3 dólares estos son cupones que están selectos en en selectas cuentas ok para los productos desnudo que cuestan la cantidad de 5 dólares esta semana van a estar a 3 75 tenían tenemos un cupón de 1 75 en la compra de uno califican las toallitas las perlitas el suavizante y el jabón op pero el de las bolitas esas serían tus opciones para ese cupón pero recuerda que nada más es un producto por cupón ese sería el suavizante desnudo que tienes de opción para ese cupón que pasa sin ningún problema para el jabón op que te estaba diciendo es este de las bolitas precio normal es de 5 dólares esta semana lo tenemos por 3 75 el cupón digital de un dólar concept 75 no con 25 centavos pasa perfectamente bien y no está calificando hasta el momento para el jabón o líquido ok así que tengan mucho cuidado con este jabón porque el cupón está anunciado para este pero miren no pasa por eso me gusta hacerles este tipo de vídeo para que ustedes estén seguras de qué cupones están pasando para cada producto recuerda de regalarme tu like y compartir el vídeo para los productos de suavitel estos cuestan la cantidad de 4 dólares ya sea el de 35 lavadas o el de 39 lavadas el cupón digital de un dólar pasa perfectamente bien en la compra de uno para las toallitas de bound de 9.95 este trae 140 cajas la toallita tenemos la cajita tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de una también pasa la de 130 toallitas la caja cupón digital de 2 dólares la siguiente opción es agarrar el tai líquido de 9.95 el cupón digital de 2 dólares pasa también perfectamente bien para este producto pero recuerda que nada más es un producto por cupón también tienes la opción de agarrar los taipos si te gusta el jabón de las bolitas como yo le digo el cupón pasa perfectamente bien y esas serían todas tus opciones para este cupón en selectas cuentas también tenemos este buenísimos cupones para los productos del gay para los games que cuestan la cantidad de 9.95 tanto como los game free como los game fairways que son los perlitas ok cupón digital de 2.50 para los game free recuerden que son cupones selectos en cuentas no todos los tienen y para las perlitas cupón digital de 2.50 para el jabón persil de 9 10.95 tenemos cupón también para esta semana mi jabón favorito persil ok entonces este tenemos cupón digital de 2 dólares ok cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 esta es tu única opción con ese cupón para los jabones game de lavar platos nos agregaron cupón también para esta semana cupón digital de este un dólar en la compra de 2 ok y esa sería tu única opción con ese cupón para este el febris plot que aquí no hay como pueden ver ya se lo llevaron no me dejaron ni uno cuesta 3.25 cupón digital de 2 dólares 30 centavos no hay desde la semana pasada ustedes tal vez traen esta semana para este el fabuloso de 8 dólares cupón digital de un dólar y para lo que es este el trapeador de swiffer si necesitas esperancita oye bien un trapeador swiffer este es tu momento ok el sábado este 14.50 cuesta cupón digital de 4 dólares en la compra de 1 la siguiente opción contienes con ese cupón es agarrar el swiffer este dusting para que tengas sin tela de araña tu casa cuesta la cantidad de 5.50 cupón digital de 4 dólares ok y para los productos de dreff si tienes babies uy que hace mucho que no tengo un bebé en mis manos ustedes estos cuestan la cantidad de 10.50 cupón digital de 3 dólares en la compra de 1 y específicamente para este tie este que estás viendo de color celeste este que te dice 3 en 1 en este trae 31 bolitas de jabón cuesta 99.95 tenemos en selectas cuentas cupón digital de 2.50 pero pasa el de 2 dólares así que cuidado y le das clic al de 2 dólares si quieres utilizar el de 2.50 para las perlitas de downy como estas pero son las de 6.25 en selectas cuentas también tenemos cupón digital de 3 dólares ok y estos son los buenísimos cupones que tenemos en la aplicación de la tienda de dólar general para lo que es el producto de downy de 10.95 tanto como para las perlitas como para el sovitel el cupón digital de 2 dólares pasa perfectamente bien para las pexi las vamos a tener esta semana 3 cajas de 12 latas por 3 3 cajas de 12 latas por 12 dólares hay cupón digital de 2 dólares después del cupón te va a quedar 3 por 10 ok pero este aquí no puedo pasar sólo les voy a escanear la pexi y la montando 1 pero también pasa la montando cuestan 750 cada caja aquí está la oferta 3 por 12 y este es el cupón que estarías utilizando cupón digital de 2 dólares en la compra de 3 cajas estos son los buenísimos cupones que tenemos en la aplicación de la tienda de dólar general dale clic a los cupones que tú pienses que vas a estar utilizando y los demás alto valor ofertas válidas del 2 de julio al 8 de julio gracias por tu like adiós y bendiciones